El binomio triunfador Buenas tardes, buenas tardes a vos y a todo tu equipo Sí, gracias a Dios, como te decíamos desde un principio Se trabaja para hacer las cosas bien Con mucha seriedad, mucha dedicación Para ir, correr y terminar Y sobre todo terminar lo más adelante posible La verdad que el auto, gracias a Dios Se viene portando muy bien Le venimos brindando mucho apoyo Se labura mucho carrera tras carrera Y bueno, con mucho esmero y sacrificio La verdad que los logros llegan Y obviamente, gracias a la mano que me da Nico Y a todos los demás integrantes del equipo Redundamos un fin de semana espectacular Qué bien, qué bien Bueno, Nico, también las felicitaciones Lo termina de mencionar Ale de tu trabajo ¿Cómo andás bien? Dani, buenas tardes a vos, a toda tu audiencia Y dejamos agradecerte por el tiempo que nos das Para esta notita Así que nada Sí, la verdad que muy contento Por los resultados que están dando Desde el principio del año Que fue lo que arrancamos Con esto de nuevo en el Rally Neuquino Así que bueno Muy contento con los logros que se están dando en el equipo Así es, así es Estuvimos dialogando, si ustedes recuerdan Cuando estaban tramitando la licencia médica En febrero En febrero Bueno, que ahí le consulté por las expectativas Y bueno, como todo piloto Por supuesto que la esperanza La expectativa de un buen año Estaban cifradas Pero ha sido contundente El andar del Renault 18 Sí, gracias a Dios El auto no se para Se lo atiende muy bien Cuando hay que castigarlo Se lo castiga Sin piedad No hay problema Porque para la próxima carrera Está igual o mejor En esta carrera vinieron de Río Negro Vinieron los campeones de Río Negro También a medirse con nosotros Y gracias a Dios Pudimos retener bien la victoria Y nos sirve Obviamente nos sirve que venga Gente que ande fuerte Para no perder el ritmo Así que Estaba muy agradecido Muy contento Y sobre todo Como te decía Con el gran equipo que tenemos Claro Ale, mencioné El rendidor Renault 18 Porque no vamos a descubrir Nada de tus condiciones Como piloto ¿No es cierto? Múltiple campeón En el rally Así que Cada año Redoblas los esfuerzos Y tus conocimientos No, no, sí Obviamente que esto te apasiona Y te Cada Carrera tras carrera Seguís dando un pasito Para adelante Como te decía En esta carrera Vinieron los campeones De Río Negro Nos interesaba Que vengan Para ver En qué situación Estamos Y bueno Gracias a Dios Nos quedamos Conforme Porque Fuimos muy Muy superior A ellos No así Queremos seguir Trabajando Y progresando Para mantener El nivel Y Todas las carreras Se Se Tornan Duras Peleadas Y la verdad Que Se ponen Entretenidas Porque En definitiva El domingo Con los resultados Estando Adelante Obviamente Que saca la conclusión Que Gracias a Dios Vamos fuerte Así que Es importante Que a veces Sube gente Que Más competitiva Para Para ayudarnos Entre todos A montar un buen Espectáculo Y ir cada vez Más fuerte Seguramente Nico Una consulta ¿Desde cuándo Se conocen Podemos decir No como vecinos De Zapala Sino Automovilísticamente Cuando Se unen Como binomio Y esto Arrancó En el 2019 ¿No? Existe la propuesta Para subirnos juntos Obviamente Nos conocemos Hace muchos años Claro La otra vuelta Nos acordamos Con Caco De una anécdota De la lechuga Que me llevó Justo al ale A probarlo No sé si fue En el 16 17 Por ahí Que yo le decía A Caco Que le iba a sacar La butaca Derecha Bueno Así fue Mira vos Mira vos Mira vos Los sueños Siempre estuvieron Ahí De andar Como un gran piloto Como el ale Así que Los sueños Se están cumpliendo Se cumplen Así que Nada más que agradecido Con el equipo De Almeida Y obviamente Con los resultados Porque hay que llevar Semejante bestia Y bueno Al ale Llevarlo también En el aire Claro Se maneja muy bien Nico ¿Y por qué confió En tus cualidades Como navegante Ale En ese momento En el 2019 Que era De tu vida Automovilística ¿En qué participabas? Yo estaba haciendo rally Ya con Con otros pilotos De acá de Zapala También Lo arranqué haciendo También Arranqué haciendo experiencia También me acuerdo En un Renault 18 En Paso de R En el 2013 Creo que fue Mi primer carrera Así que Después lo seguí haciendo Hasta ahora último Que ya me subí con el Ale Qué bien Ya venía con un poquito No experiencia Pero algo de conocimiento tenía Y obviamente Estamos sumando ya experiencia A lo grande ¿No? Ale Bueno Se llevan disputadas Tres competencias Vos me Confirmarás O corregirás Por supuesto En localidades Y en terrenos diferentes ¿No es cierto? ¿Cómo ¿Cómo preparan Cada competencia? No Básicamente Nos preparamos bien Para todas Las competencias En este caso El Chocón Sabíamos que El corrido En otras oportunidades Sabía que el piso Era bravísimo Que era un piso Se rompe mucho Porque no No son rutas Nosotros acá Estamos acostumbrados En el Real Inauquino Por lo general Por correr Por rutas Ruta provinciales Que son rutas Tratadas Rutas mantenidas Y bueno En el Chocón Eran prácticamente Picadas Y eran caminos Con poco tratamiento De manera que Sufre mucho El vehículo La suspensión Las cubiertas Nos comimos Un juego De cubiertas Como si nada Y de hecho El auto abajo Lo tengo que repasar Completo Porque se estropeó Bastante Porque hay muchas Muchas piedras Y bueno Ahora viene Plaza Winkel Que es un piso Un poquito mejor Este Pero O sea Hay que correr Con otra estrategia Otra estrategia De carrera Tenemos otros pisos Hay lomos Hay Vados Cortes También son picadas Petroleras Y Este Hay que trabajar Con la libra De las gomas Con Regular un poco La suspensión Sabemos que son pisos Que No aguanta mucho Más de una pasada Así que hay que salir Fuerte Fuertísimo La primera pasada Para tratarse Una diferencia Cuando Cuando los pisos Están buenos Y Este Más o menos En 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 Chocón Y acá en Plaza Winkel Son más o menos La misma estrategia Porque no son No son rutas Por las que Corremos siempre Este Y bueno En Todos En todos Los Rally Que recorremos En todas Las localidades Tiene 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 Una puesta A punto Distinta O Una Estrategia Distinta El equipo Para Para encarar Pero bueno Gracias a Dios Este Relativamente Ya Sabemos Los Secretos De cada De cada Camino Y La puesta A punto Del auto Y bueno Con Nico Gracias a Dios Lo entendemos Muy bien Arriba Del auto Y abajo Del auto Que es muy Importante Así que Ya salimos Con el objetivo Desde acá Desde que salimos Ya salimos Con el objetivo Y la estrategia De carrera Y bueno Gracias a Dios Se nos viene dando Claro Bueno Nico Tal lo mencionaste Sos piloto De rally Pero está En esta tarea Difícil Tarea Viéndolo de afuera De navegante No es cosa sencilla Como No Te recorrijo Soy navegante Siempre Soy navegante Siempre navegante Siempre navegante Está bien Es válida la corrección Bueno Pero en esta etapa Con Ale Como te tuviste que No digo especializar Quizás profesionalizar Teniendo en cuenta Que estás En un escalón Más arriba No No lo tomé Muy tranquilo Soy una persona Muy fría En ese sentido Trato de aprender Aprendo Cada carrera Lo nuevo Y lo que va El mes También Aprendiendo Abajo del auto También Porque todos Aprenden Pero gracias a Dios Lo vamos haciendo Creo que muy bien Los resultados Están ahí A la vista Así que Creo que se trabaja Muy bien Arriba del auto Tanto como Abajo del auto Como decía el Ala Así que Gracias a Dios Estamos bien En ese sentido Claro Ale Viene el rally argentino A Zapala Y a Cutralcó Tengo entendido Que en los próximos días ¿No es cierto? Te pregunto Desde el desconocimiento El rally neuquino No tiene participación Alguna En esta oportunidad Sí Viene Entre dos semanas Creo No No Van a estar Como espectadores Sí No 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 tenemos participación Desde Desde el punto de vista De pilotos De acá provinciales Nos compartimos Escenario Con ellos Este Sí me hubiera Gustado correr El nacional Como lo hice Ya en otra oportunidad Este En En Centenario Pero Este Largaba la fecha Ahora sobre Noventilamos Hace Claro Dos semanas Que largaba la fecha Estuve averiguando Para ver si había Posibilidad De adquirir Algo Autobrande Algo por el estilo Pero ya era Era todo tarde De manera que Si el año que viene Lo hacen Netamente Acá en Zapala Hacen base Acá en Zapala El radio de Zapala Obviamente Que nos Me encantaría Participar Así que si llega A ser así Aún vamos a hacerlo Lo posible Para intentar Estar En este momento Este Obviamente Con Nico Y los demás Lo iremos Acomorazadito Al camino A verlos pasar Y nos tendremos Que conformar Con eso Pero bueno 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 Están tranquilos Disfrutando Nico Y la pregunta Es para ambos ¿Es un buen momento Del rally neuquino? Bueno Teniendo en cuenta La llegada De la pandemia La post pandemia Tengo entendido Que también Algunos cambios De dirigentes ¿Cómo Lo observan ustedes? ¿Cómo lo analizan? Y la verdad Que después De la pandemia Tuvimos un parate Muy largo Que se veía difícil Que hayan tantos Binomios En cada competencia Pero gracias a Dios Se está trabajando Bien en el rally Neuquino Y por ejemplo Ahora en el Chocón Había más de 90 Binomios Así que Impresionante Fue una participación Muy buena De cada binomio Así que Y calculo Para Plaza y Zapala También Porque somos El centro de la provincia Así que Les queda A mano A todos A los alrededores Así que Esperemos que Sea la misma convocatoria Para las próximas fechas Y Ale ¿Vos cómo ves El rally neuquino? Me refiero A nivel Organizativo Dirigentes ¿En algún momento Fuiste muy crítico? ¿Estuviste alejado? Sí Este Que nos ha Pegado un salto Muy importante En lo que es Número Ha crecido muchísimo Muchísimo Este Hay mucha Mucha convocatoria De pilotos Carrera Tras carrera De hecho Este En muchos aspectos Para ahí Desborda un poco Todo ¿No es cierto? Pero no Están trabajando O tratando De De llevarlo adelante Que no es fácil Obviamente Pero de alguna forma O otra Se están Llevando a cabo Las competencias Que es importante Porque es lo que Queremos nosotros Corrernos ¿Cierto? Claro Eso es lo importante Bueno Tramo final De la entrevista Reiterar El agradecimiento Consultarles Si pueden Graficar a la audiencia Principalmente En lo que respecta A la preparación Del vehículo En estos días De impas ¿Dónde está el vehículo? ¿Quién lo prepara? ¿Ustedes mismos? Si El vehículo Se prepara netamente En mi casa En el quinto de mi casa Ya Mañana Más tardar Lo saco Se lava completo Y se entra De vuelta Se desarma Completo Se repasa Completo Todo lo que haga falta Bueno Tengo que llevar Al taller Chapa y Pintura A Jorgito Forma Que es el encargado De Todo lo que es pintura Del auto Que le mando Un saludo Muy grande Después pasa Por las manos De Nico Que se encarga De todo lo que Es envejecimiento Del vehículo Lavado Pulido Y después Ya Estaría Ya en condiciones Para Para ir a largar Excepto La carrera pasada Que tuvimos que brindar Más Más tiempo Porque nos desarmaron El motor En San Martín De los Santos Bueno Tuve que hacer El motor completo Pedir los repuestos A Buenos Aires Este Pedir Reparar Suspensión Un montón de cosas Que nos llevó Más tiempo Pero se hace Todo netamente Ahí Entre nosotros Este Con muy buena onda Y Y básicamente Ese El 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 Paso Del vehículo En Todo lo que es El preparativo Ante la carrera ¿No es cierto? Bueno Lo demás No Muy bueno Lo que mencionas Y Tiene un doble valor Teniendo en cuenta Que Preparan todos ustedes Que lindo ¿No? Que importante Que satisfacción Nico ¿Querés mencionar El resto De integrantes Para que no quede Nadie afuera? Sí A todo el equipo A Pedrito A Jorgito Forma Que se lo nombró El Ale A Lito Bueno A María Inés Que es una suma Importante Del equipo Ella Labura mucho Abajo del auto Al Bauti Al Facu Que son El hijo Y el sobrino Del Ale Que la verdad Que a la edad Que tienen Tienen muchas pasiones Y laburan A la par de nosotros Así que Somos un equipo No muy grande En numeración Pero sí En el corazón Somos muy grande Así que Se hace toda A pulmón Y a corazón A Pichu A Gladys A Aldo A Gran Aldo Almeida Que le llaman Muy bien Saludos para Aldito También Reconocer a Aldo Bueno Ale Nico Gracias por estos minutos Felicitaciones Y seguramente No gracias Gracias a vos Dani Déjame saludar También A agradecer A Abrón Neymar Que nos da una manita A Petro Zapata A Toscani Este No sé quién Ah bueno Al electricista A Gianfrini A Comería Lonco Que son también Colaboradores Que colaboran En silencio Que también Este Suma mucho Para el equipo Y a todo el público En general A Zapata Que nos hace El aguante De alguna forma u otra ¿No es cierto? Claro Qué lindo Ale Me voy un segundito Me vino algo a la memoria Me voy un segundo Del rally neuquino Y hay que reconocer Que Nico Se codea con Hortelli Con Mangoni Con el turismo carretera Ojo Estamos al tanto Sí Sí La verdad que Tiene muy buenos contactos Como para Para visitar A los grandes equipos De Tesey La verdad que Es muy Muy importante Conocer Los grandes equipos Grandes pilotos Que Que nos representan Que nos representan A nivel nacional Así que Que viene Nico Tiene la El placer De hacerlo ¿Cómo fue esa experiencia? Dani Si nos encontramos En la Pampa La verdad que sí La verdad que una experiencia linda Porque son gente Porque son gente que uno sueña De chico De poder tenerlo ahí Y bueno Por los contactos que uno tiene Pudimos llegar a ellos Y tener la invitación De estar en los boxes Que bien En el turismo de carretera Ni nada más ni nada menos Que en el JP Y de quien soy hincha Yo de Chevrolet Así que Tuvimos el agrado De estar ahí en los boxes Y vivir la final De la Pampa Y bueno La gran alegría De haber logrado El 1-2 en el JP Así que Estoy re agradecido a ellos A Gustavo Lema Y a Lillo Ortel Y que la verdad Que tuvimos la invitación De estar ahí En su box Excelente Quedamos Obviamente Eso es una experiencia linda Porque uno que anda En el automovilismo Observa y absorbe Todo lo bueno Del automovilismo Y va a ser Una experiencia En ciertas cosas Muy bien Felicitaciones Quedamos gratamente sorprendidos Él mencionó Hincha de Chevrolet Y por lo que veo De River Play No sé si Está de acuerdo En River Play Coincidimos Ahí coincidimos Yo soy hincha de Ford Muy bien Muy bien En lo que éste sé Bueno La rivalidad En el turismo de carretera Pero amigos Y trabajadores Arriba del Renault 18 Lo mejor para ustedes Gracias Dani Nos vemos vos Subtitulado por Jnkoil Gracias.